Sonia es el tuyo y en mi afán tenerte Presa en mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que de perderte Que otro mortal la dicha sonreía Soñé a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño vida mía Soñé que eras mi diosa más la suerte Nuevos tormentos para mí tenías Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra candorosa Y hablándome de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Hablándome de amor eternamente Pero todo ese malo solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Un sueño, la pasión que me destroza 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 Un sueño, la pasión que me destroza